Y te adelanto las últimas novedades. En el caso del escándalo en Independiente detuvieron a un árbitro. Para la justicia al menos 20 chicos de la pensión de Independiente fueron prostituidos y víctimas de abusos sexuales cometidos por una organización que se aprovechó del fútbol para reclutar menores con el objetivo de que tuvieran sexo con los adultos. Hasta el momento los investigadores lograron identificar a seis sospechosos, todos vinculados con el ambiente del fútbol, en tanto que los menores que resultaron víctimas suman 20, pero podrían aparecer más afectados. Y hace muchísimo tiempo que nuestro compañero Diego Capelletti, de Creciendo con el Fútbol, está en contra de estas pensiones. Y lo tenemos acá, lo entrevistamos para Canal Metro, es un ferviente apostador por la educación de los chicos, trabaja en la Plaza Josey, le pone el hombro, como le decimos nosotros, le deja la vida en la cancha, deja la vida en la cancha, Diego. Bienvenido al programa, Diego, ¿cómo estás? Hola Adrián, bueno, muchas gracias por invitarme de vuelta a tu programa a difundir estas noticias tan importantes para todo el ambiente del fútbol y la sociedad. Y además vos hace mucho tiempo que estás en contra de esto, no es que estoy descubriendo nada nuevo ahora. Ahora sale a la luz, saltó, como se dice en la jerga, por este inconveniente, por este problemón, escándalo independiente. Pero, ¿por qué no hay que tener a los chicos en las pensiones? Bueno Adrián, para mí, cuando escuché la noticia, no es nada nuevo. La gente se asombra ahora, pero yo que estoy hace tiempo en el mundo del fútbol infantil y juvenil, yo siempre estuve en contra de las pensiones, de que los clubes tengan pensiones. Porque para mí a los jugadores hay que formarlos en el lugar de origen y no alejarlos de la familia. Porque el desarraigo es tan fuerte a esa edad donde el chico adolece, porque está en plena etapa de crecimiento. Sumale que encima le sacan a la familia, le sacan la vida, los amigos, el kiosco del barrio, el almacén. Claro, lo tienen a hacer de cuenta que tenés a un chico secuestrado. O sea, lejos de tus afectos. Fuerte igual la palabra. Sí, lejos de las cosas que quiere hacer, solamente con el fin de llegar a ser un profesional. Y con el fin de que el club tenga un rédito económico. Y usufructuándolo. Usufructuándolo, pues yo hace tiempo que digo, no sirven estas pensiones porque el club es tan responsable porque tiene a su cargo a chicos menores de edad. Entonces, yo escucho gente que dice que los clubes no tienen nada que ver. Todo el tiempo además, 24 horas en su cargo. Porque estamos acostumbrados los educadores a tener chicos a nuestro cuidado. Ahora, 6 horas, no sé, dame 8 horas en el colegio mañana y tarde. Pero lo que estamos hablando acá es full life. O sea, toda la vida del pibe tenés a cargo. Sí, tenés que ver lo que hace, que tenés la obligación de que coma bien, de que duerma bien, de que estudie, de que si le va mal en alguna materia ponen un profesor particular. O sea, tenés, y otra cosa importante, Adrián. ¿Sabés por qué estoy en contra también? Porque yo he trabajado en muchos clubes y veo que falta lo más importante, que es el afecto. O sea, falta el cariño. Lo dejan tirado en una cama, en una habitación de una pensión de un club y nadie se preocupa en darle cariño, en ver si le falta algo. Entonces, lo más importante es que lo privan del amor al chico en las pensiones de los clubes. Yo estuve averiguando por otro, no sé si dar nombres acá, porque vos ahora me dijiste vos que no ibas a dar nombres y yo ahora me quedé. No, yo si querés, doy. Pero yo sí conozco, por ejemplo, en comunicaciones trabajan muy cerca de los chicos y los conocen mucho. Pero hablando con padres y con gente que trabaja en otros clubes, por ejemplo, Platense, no sé si el técnico de Platense conoce a todos los pibes que laburan con él. Es el entrenador, nada más. Yo te voy a contar una anécdota. Y no lo estoy criticando ni poniéndolo en tela de juicio que tenga que ver algo que ver con Independiente, sino con esta lejanía, con esta distancia que planteás vos entre el valor que le tenés que inculcar a tu entrenado y el fútbol. O sea, el fútbol viene por afuera. Lo que le tenés que llenar es de valores como hacen en Creciendo con el fútbol. Aparte, Adrián, otra cosa importante que los clubes no se dan cuenta, que como decía bien vos, vos tenés que encargar del chico y no solamente vos tenés que permitirle las partes de ocio que se divierta y que se vaya del club. Porque eso es un error. Vos tenés que generarle esa diversión al chico. O sea, estando a cargo de él. ¿Me explico? Yo tengo que salir a pasear con el chico. Yo tengo que generarle eso. Porque los clubes dicen, no, estaba fuera del club, tiene su día libre. Es un error. No, día libre no, si está a tu cargo. Por eso. ¿A dónde va el día libre? O sea, el club es el responsable las 24 horas de generarle un... Un circuito de confianza, de entretenimiento. Donde el chico se sienta cómodo y tenga esparcimiento, educación, salud y lo fundamental que tenga amor y contención. Y vos tenés una anécdota muy cercana al club independiente de un formador que trabajaba ahí, que iba a reclutar chicos, pero ¿Qué pasaba cuando iba a reclutar los chicos? Mira, era un ojeador que... ¿Un ojeador? Sí, yo le digo que acabo... O cazatalentos que van a... Ok, dale. Recorren el interior del país en busca de traer chicos del interior. ¿Y qué hacían? Y una pregunta básica que yo, hablando con él, le dije, bueno, todo muy lindo, vos vas a buscar chicos al interior. Digo, ¿y vos sabés cómo está la pensión de tu club? ¿A dónde lo vas a dejar a los chicos? O sea, ¿conocía la pensión de independiente? Y bueno, ¿sabés qué? Me dijo, no, yo no conozco cómo están porque esa no es mi función. Mi función es traerlo y dejarlo. O sea, algo tan básico como conocer dónde dejas a los chicos. O sea, que date cuenta cómo se manejan con esta simple pregunta, con el nivel de amor y afecto que se manejan, ¿no? Claro, además es un depósito la pensión. Por eso. Que lo enganchás ahí y listo. Por eso yo estoy con el proyecto propio, ¿viste? Y estoy afuera de los clubes hace tiempo porque nunca compartí la idea de los clubes de decir, ¿a dónde voy a traer a este chico? ¿A dónde lo voy a dejar? Porque si yo voy a buscar a los chicos al interior y los voy a dejar en un lugar donde van a estar mal, yo como entrenador estoy fallando. Porque no tengo que asumir, tengo que decir, no los puedo traer. ¿Y qué se debería hacer, Diego, en estos casos? ¿Qué propones vos? Yo propongo que los clubes, en vez de invertir tanto en tener pensiones, en tener gente que los cuida, en tener a su cargo educación, un cocinero, ¿sabés cómo te ahorrás con la mitad de ese presupuesto? ¿Vas a recorrerse el conurbano bonaerense? Sí. Reclutaste, vas a hacer todo un viaje por ahí y al chico que te interesa ayudás a la familia. Y el chico está con la familia, estudia, si necesita un profesor particular se lo pagás, si necesita un colegio se lo pagás, pero siempre que esté con la familia. Es, te ahorras la mitad de la plata, la mitad de los problemas y ¿sabés lo que ganás? El sentido de pertenencia, que falta en los clubes. ¿Sabés qué es eso? Que el chico cuando llega a primera y diga, este club se preocupó no solamente por mí. El formador. No solamente se preocupó por mí, sino por mi familia. Entonces, lo que reclaman los hinchas, que es el sentido de pertenencia. Lo va a tener. No, lo va a tener y ¿sabés por qué no lo tienen ahora? Porque se fijan en cómo viven los chicos ahora en las pensiones, con todas estas cosas que pasan. Claro. Entonces, yo una vez... Y en el interior también sería fortaleciendo los clubes del interior, ¿no? Fortaleciendo los clubes del interior. Que puedan vivir ahí. Claro. Si a vos te interesa un chico de tal club o de tal región, ayuda a la familia, ayuda al club donde está, que te va a salir mejor y es más, y vas a hacer una acción solidaria mejor que teniendo un chico alejado de la familia. Y además ponías el ejemplo de un club acá en Capital, ¿Parque era? Sí, te dije, porque vos me dijiste... Esto porque le aclaramos a la gente que charlamos mucho con Diego. No solo hablamos por WhatsApp, hablamos por teléfono también. Muy preocupados los dos, preocupados por esto. No era una nota para este programa. Quería mostrarlo en alguna otra ocasión a Diego para hablar de Creciendo con el fútbol, el trabajo que está haciendo en el Plaza José, todo el apoyo que tiene la legislatura. Estuviste presentando ahí en el salón, en el salón dorado era, ¿no? En el salón dorado, el primer congreso sobre el deporte formativo donde se abordan todos estos temas justamente. Claro, imaginate que tenemos que venir a hablar de esto. Ahora, Diego, y hablabas del Club Parque como era un ejemplo en esto. Claro, porque vos dijiste, muchos chicos vinieron del interior y llegaron a primera. Y yo te pongo el otro ejemplo, el club que trabaja bien, Club Parque, por ejemplo, sacó un montón de chicos de Capital y eran todos de Capital. Sí. Redondo, Cambiazor, Riquelme, Sorín, mira todos los que te estoy nombrando y no necesitaron alejarse de la familia para llegar a la primera. Entonces, viste, yo te pongo el otro ejemplo también. Los que trabajan bien. Los que trabajan bien, porque la contención familiar es fundamental para el chico en la etapa. La familia tiene que estar. Tiene que estar presente. No es una adopción, porque es una pseudo, vos usaste la palabra secuestro y me parece muy fuerte. Claro, pero... Pero es como una pseudo adopción. ¿Sabés por qué? Vos lo tenés a tu cargo, al pibe. ¿Sabés por qué te dije también secuestro? Hacé una encuesta, Adrián, y preguntarle a todos esos chicos si quieren venir. Si realmente con una mano de corazón quieren... ¿Sabés qué te dirían? Yo quiero quedarme con mi familia. ¿Sabés por qué voy? Porque no me queda otro y porque quiero salvar a mi familia. Pero entonces yo le digo a los clubes, si los chicos dicen eso, ayúdalos en el lugar de origen. No seas tan egoísta y tan mezquino de traerlo a una pensión a vivir lejos de su familia. Entender lo que te digo y sacarle el valor humano. O sea, si sos generoso, sé generoso de verdad y ayudá a la familia en el lugar de origen. ¿Cómo te fue en el último viaje con los chicos de Creciendo por el Fútbol? Bien, jugamos con un club que está compitiendo en una liga, en Fefutín. También este sábado jugamos allá en Villaluro y la verdad que llevar chicos de una plaza que compitan también es algo que te... Ese es otro ejemplo que te quiero dar, Adrián. Yo tengo chicos en plaza y no discrimino. Y tomo a todos los chicos que tienen problemas, tienen problemas psicológicos, tienen problemas y ahora están compitiendo. O sea, yo te doy el otro ejemplo. Mirá vos como conteniendo a los chicos pueden competir. Entonces, ¿por qué tenés que ir a buscar tan lejos y sacarlos de la familia? Y yo competí con chicos así, competí con un club que está en una liga y vos tenés que haber visto el partido. No te dabas cuenta que eran chicos de una plaza. ¿Y cómo se portan los pibes cuando los sacás de la plaza, cuando los llevas a otro lugar? No sé, pues bárbaro. Desde que se suben al micro hasta que se bajan van disfrutando. Van hablando entre ellos. O sea, comparten vida social, que es lo que falta. Un padre me decía cuando volvíamos en el micro, me dice, te agradezco que hagas esto porque si mi hijo no estaría a casa, ¿dónde estarías? ¿Cuándo con la PlayStation a oscuras en la habitación? Como bueno. Sí, como bueno. Claro. Porque puede estar fumando, puede estar... O fijándose, sí, en redes sociales. Por eso. Como bueno te dijo lo de la Play. Sí. Porque ahí está en la casa y lo contiene. ¿Desde qué edad hasta qué edad trabajás? De 4 a 13 años. Y están ahí en la plaza Jusay. ¿Qué días estás? Estoy miércoles y viernes de 5 y media a 7 y media. Qué laburo, por Dios. Diego, obviamente la invitación está para otro programa. Sí. Que te vengas. Sí, pero por lo menos quería aclarar este tema como... ¿Qué te parece, mamá? Que a toda la gente lo sorprende y para mí no es nuevo. Yo tarde o temprano decía esto, tiene que saltar algún momento a la vida. Y los que faltan, porque acá este es el informe del diario de la Nación de hoy, que dice, pero podrían aparecer más afectados. Hay otros clubes también. Hay otros clubes que van a empezar a aparecer. Te voy a contar una anécdota chiquitita. Sí, dale que cerramos el programa con vos. Otra más. Esta, para que vean cómo están los chicos en las pensiones. Y que esto va a seguir saliendo y cuando los chicos se animen a hablar, van a aparecer más clubes. Una vez fui a hacer una nota a un dirigente de un club y me quedé en la confitería. Y me dice, espera que ahora te hace subir. Me quedé cinco minutos en la confitería del club y me di cuenta de cómo están los chicos. La confitería es concesión. Traían a todos los chicos a comer y ya el dueño cuando los vio venir ya se puso loco. Claro, porque le iba a ocupar lugares que tenía reservado para hacer dinero. Entonces le empezó a gritar, los echó a un costado. Los chicos esperando así, les tiraba el plato de comida para que coman. O sea, tenían que comer en diez minutos porque les ocupaba los lugares que tenía. Entonces, cinco minutos me llevó para... Ya está, ya te diste cuenta. Les digo a los hinchas qué sentido de pertenencia van a tener esos chicos en la primera. Ah, se van a creer. Si te tiraban el plato de comida para que no les ocupara la mesa para seguir ganando plata con la gente. Entonces, con esos simples hechos, si los chicos se animan a hablar, yo creo que esto se va a cambiar y que no haya más pensiones y que el club sean generosos y le den amor cerca de las familias a los chicos. Gracias, Diego. De nada. Diego Capeletti, con nosotros un ejemplo, creciendo con el fútbol. Seguilo en Twitter. Gracias, Mariel. Muchas gracias, Adrián. Nos quedamos apasionados los dos, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Yo no estaba al tanto de la temática del fútbol. La verdad que aprendí un montón. Hay que escucharlos a estos testimonios que ponemos en Ecomedios. Gracias, Gerardo. Gracias, Mati. Nos reencontramos el lunes que viene acá en Ecomedios a las 4 de la tarde en Ciudad Humana.